¿Qué es la dimensión sociocultural de la competencia informacional? Jorge Winston Barbosa Chacón, ingeniero electromecánico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en docencia universitaria y magíster en informática de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Profesor, categoría asociado del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Ha sido coordinador académico asesor, pedagógico y metodológico en procesos educativos relacionados con materiales de aprendizaje y formación con apoyo en TIC. Asesor en proyectos de transformación de programas hacia la modalidad virtual y creador de programas de ciclos propedéuticos. Integrante del grupo Aprendizaje y Sociedad de la Información, Universidad Industrial de Santander y Pontificia Universidad Fabriano. Co-investigador en proyectos de investigación sobre competencias informacionales y sistematización de experiencias educativas. Cuenta con publicaciones en revistas indizadas y conferencias en eventos nacionales e internacionales. Buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes, los locales, los visitantes. Realmente, me siento muy complacido de estar en este país, Argentina, en esta ciudad, Mendoza, en esta universidad, la Universidad Nacional del Cuyo. Y felicito el esfuerzo que ha hecho el Sistema Integrado de Documentación en organizar este evento que pienso que no debe ser el primero. Estuvimos en contacto durante tanto tiempo con Analia, la primera vez. Ya me cansé de los correos, Analia, cómo nos comunicamos por algo más sincrónico, listo, Facebook, y todos los días estaba haciéndole todas las preguntas que tiene que hacer un colombiano que por primera vez viene a Argentina. Entonces, realmente, como ha sido de él. No puedo dejar pasar de comentar que ha sido muy enriquecedor las experiencias que ha presentado y razón más para decir que es necesario que nos enredemos en el cuento de la alfabetización informacional para dejar valor agregado en los procesos educativos. La mayoría somos del contexto universitario, pero ya el compromiso está claro, que hay que trascender a otros escenarios. Vamos a ver si esto nos funciona. Bien, entonces, como ya lo dije, quien los saludó y está complacido es un colombiano procedente de la ciudad de Bucaramanga. Hay una panorámica de Bucaramanga. Eso es en el departamento de Santander. Aquí ven una panorámica de nuestra universidad. ¿Alguien conoce algo de Colombia, algo que hable por Colombia, especialmente de Santander? ¿Han oído hablar de las hormigas colonas? Nosotros, allá nacen las hormigas colonas, son ricas, muy nutritivas, y se le atribuyen muchos otros atributos. No digo buenas. Bueno, y de igual manera, pues, si van a Colombia y a Santander, pues, los invito al Panachi, el parque nacional de Chicamocha. Si están interesados, quedarse en un hotel, en la cima de una montaña, en el cañón, que pueden mirar al lado y al lado. Es muy espectacular. Por allá los esperamos. Bien. Bueno, en el marco del tema 5 de este evento, como todos ustedes lo tenían claro, el tema relacionado con evaluación o estudios de necesidades o problemas de información en contextos específicos. Me gustó eso de contextos específicos. Entonces, nuestra ponencia es titulada Dimensión Sociocultural de la competencia informacional, una experiencia de reconceptualización y caracterización, aclaro, en el contexto universitario. En ese marco va a ser mi presentación. La referiré en primera instancia a la reconceptualización y, en segundo, a la caracterización, no sin antes hablar un poco acerca del grupo del pertenezco. ¿Por qué Dimensión Sociocultural? Antes de hablar de ella, quiero recordar una experiencia de vida, creo que de ella es la que la mayoría de las personas aprendemos, ¿verdad? Por mi formación, ingenieril. Como muchos ingenieros, terminamos en la docencia y a veces debemos ser conscientes que es necesario un parco de pedagogía, los que somos bastante técnicos. Recuerdo las palabras de un experto que me dijo el saber específico, si tú eres tutor de matemáticas y estadística, no vamos a discutir eso. Ese saber ya lo tienes. Es necesario que tú camines en el saber ser, el saber hacer y el saber ser social. Así te podrán valorar los estudiantes de una manera más integral. Eso es lo que me olvidó. El saber ser, el saber hacer y el saber ser social es muy importante. Y también, recuerdo otro experto que me dijo, pongamos un ejemplo, si quieres enseñarle francés a Pedro, ¿qué necesitas? Son dos cosas. ¿Qué creen ustedes que necesita un experto para enseñarle francés a Pedro? Indudablemente, saber francés. ¿Y la segunda? Ella me dijo, saber francés, indudablemente. Pero la segunda, conozca a Pedro. Eso es vital. Lo demás va a fluir. Este es el marco de lo que queremos socializar hoy. Naturalmente, no estoy solo aquí. Pertenezco al Grupo Aprendizaje Social de la Información. Gloria Patricia Marciales Vivas es nuestra directora en la ciudad de Bogotá. Junto con los otros investigadores, Harold Castañeda Peña, Liliana González y Leonardo Melo. Pontificio Universidad de Bogotá. Y, por Bucaramanga, mi compañero Juan Carlos Barbosa Herrera. Y quien les habla, Jorge Winston Barbosa Chacón. Pertenecemos al Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga. Bien. La primera pregunta, la ponencia la voy a desarrollar contestando preguntas. ¿Cuál es el horizonte del trabajo del grupo de investigación para ubicarnos un poco? Antes de hablar de ese horizonte, hablemos algo muy especial que ayer también lo resaltaron. No recuerdo el nombre de la experta. Y era que lo conformamos personas de diferentes disciplinas. La gente de Bogotá, del área de la psicología y de la lengua. Y la gente de Bucaramanga, también de psicología, de ingeniería, caso de representación, pero también tenemos investigadores del área de la ciencia de la información y la documentación. Entonces, en nuestro grupo confluyen diferentes disciplinas. Pero también hay una marcada heterogeneidad en cuanto a modalidades y niveles educativos. Los investigadores de Bogotá pertenecen a una universidad privada con programas presenciales. ¿Cierto? Y los de Bucaramanga pertenecemos a una universidad pública con programas a distancia y virtuales. Los chicos en Bogotá son más chicos. Los chicos en Bucaramanga son mayores. ¿Sí? Entonces, esa diversidad de... Esa interdisciplinaridad, esa diversidad de contextos de intervención ha hecho muy enriquecedor nuestro trabajo. El horizonte. Nosotros nos reunimos, nos convocamos a mirar el aprendizaje de diferentes disciplinas. Las que ya les mencioné. Y allí nos dimos cuenta que había un nodo que las conectaba. Si miramos el aprendizaje en todas esas disciplinas, había un nodo que las conectaba y naturalmente era la información. Eso nos unió a todos. Y luego nos fuimos moviendo por las fuentes de información, la información en sí misma y lo que nos convoca hoy, las competencias informacionales. Y ahí estamos. Bien. Para movernos con rigor, como ustedes lo saben, en el campo de la investigación, pues nos fundamentamos. Hay teorías que soportan los trabajos de los investigadores. La nuestra es el aprendizaje situado. Lo contextual cuenta aquí. Y al respecto, pues, el horizonte es comprender la competencia como objeto de investigación solo en situaciones concretas, históricas y socialmente determinadas. Lo que pasa en Bucaramanga difiere lo que pasa en Bogotá, difiere lo que pasa en Argentina. Y para comprender esa competencia, entonces, un compromiso muy particular de nosotros describir los fenómenos como son vividos por los sujetos. Eso es muy importante en nuestra fundamentación, que respalda nuestra actuación. Bien. Entonces, en ese marco, pues, nosotros desarrollamos proyectos de investigación en la línea que comprende el acceso, evaluación y uso y apropiación de comunicación de información. ¿Sí? Esos proyectos, de los cuales dos, voy a socializar hoy, 45 minutos, trataré de ser muy breve, para que queden una idea, o si no, pues, afortunadamente van a publicar y podemos entendernos un poco más. Bien. Entonces, esos proyectos ocurren de manera situada en contexto de aprendizaje. Y reitero, son investigaciones que tienen al contexto universitario como el ámbito de intervención exclusivamente. Bien. Entonces, ahora, contestemos a otra pregunta. ¿Cuál fue la experiencia sobre la reconceptualización? Primero, reconceptualizamos competencia informacional y luego la caracterizamos. Bien. Para responder a esa pregunta, era necesario seguir con el rigor y mirar algunos referentes. El dominante, el prevalente, el que ustedes ya están bastante permeados, ya han consultado el estado del arte. Y sobre eso, ya desde ayer ahora lo he visto, realmente, el concepto del dominante al fin está muy bien posicionado. Pero también, entonces, los referentes conceptuales del horizonte del grupo fue necesario abordarlo. En este caso, desde la perspectiva socio-cultural. Me voy a centrar en el primero y luego continuaré con el horizonte del grupo. Bien, entonces, en la segunda parte, sobre la experiencia de reconceptualización, les voy a contar un poquito lo de los estudios de caso, el marco de la reconceptualización que fue la perspectiva socio-cultural, en este caso, la perspectiva semiótica de las competencias, y les mostraré un poco el producto de la experiencia. Eso, con relación a la reconceptualización. Bien, entonces, el escenario conceptual dominante, para todos ustedes es muy claro que la explosión informativa se constituyó en un objeto de estudio. Hablamos de explosión informativa de diferente formato, ¿verdad? En donde, naturalmente, hoy las TIR, pues, nos están absorbiendo en esa cúmula de información, y todo eso ha sido objeto de estudio. Y una vez fue objeto de estudio, pues, empezaron a aparecer unos textos conceptuales y normativos sobre competencia informacional. Todos los podemos encontrar. Pero al haber estudios y al haber textos, nace un compromiso. El compromiso de todas las personas que están aquí, y es desarrollar estrategias formativas, para todo lo cual ustedes están comprometidos. Entonces, ustedes ya hablaron bastante de programas en habilidades informativas, que apoyan el aprendizaje, el desarrollo de los conocimientos, para apuntarle a otro desarrollo, cual, el individual de la persona, pero también el social. La labor de los bibliotecólogos tiene un compromiso que trasciende al sujeto y que es a lo social. Bien, eso, algunas cositas del escenario, una aproximación al escenario conceptual dominante. De igual manera, después de ese compromiso, pues, entonces hay un respaldo. Y ustedes lo dijeron desde ayer, hay asociaciones creadas para ello. Tuvimos que leer sobre los manifiestos y también las declaraciones, y tanto asociaciones, manifiestos y declaraciones, nos han dado a todos nosotros un marco de conceptos, nos han dado alineamientos, sino nos han dado directrices y bajo ellas nosotros estamos caminando en alfabetización informacional. Y, naturalmente, pues, ese respaldo también es fuerte generadora de horizonte de acción. O sea, estas asociaciones, manifiestos y declaraciones han hecho movimientos en el campo educativo, especialmente. Bien, no voy a extenderme mucho en esto, que miramos algunas asociaciones, ACRL, ALDA, SILID, ANSIR, CLIP, en los manifiestos, Praga, Alejandría y Toledo, claro, para todos nosotros. También miramos algunos expertos, los pueden ver ahí citados, del contexto europeo y asiático. Todos nos respaldan ese concepto prevalente. Y, al mirar toda esa literatura, entonces, aquí, a grosso modo, quiero mostrarles las cosas que nosotros encontramos para iniciar el camino de la reconceptualización y construir nuestro propio concepto de alfabetización informacional desde la perspectiva sociocultural. Y espero que, entre unos y otros, nos enriquezcamos al respecto. El primer elemento, clarísimo, alfabetización. Alfabetización como responsabilidad de los contextos formales de aprendizaje, especialmente bibliotecas. Ayer decíamos que no debería ser exclusivamente de las bibliotecas, pero así nació. Otro elemento, normatividad. Aparece en ese concepto dominante. Las habilidades o competencias centradas en lo que hace el sujeto con la información. Otros dos elementos, estandarización, cultura de la alfabetización informativa. Esta estandarización ayude a esa cultura. Y, naturalmente, otro elemento es que hay un compromiso con indicadores. Es decir, medir los resultados de la normatividad así creada. Eso vimos en la literatura. Pero también encontramos algunos términos inmersos. Entonces, vemos, y nuestras compañeras acabaron de mencionar a lo respecto, la competencia informacional centrada en el acceso a la información exclusivamente. Esa relación entre competencia informacional y uso de medios. Tenemos también competencia informacional como habilidad. Y, en ese campo, se habla de una triada, aprender, comunicarse y usar información. Pero también, como habilidad, alude mucho el término a las interacciones exitosas que pueda tener el sujeto con la información. Y también, como había hablado de conducta informacional. Eso fue una de las cosas que encontramos como términos inmersos. Pero también, esta competencia informacional como actitud. Una disposición potencial natural del ser humano y que puede ser puesto en acción. Eso nos gustó bastante porque importan las evidencias. El sujeto informacional muestra lo que sabe hacer. Pero también está la que empezó a ser amiga nuestra. En el caso de nuestra perspectiva, la competencia informacional como práctica con dimensión social. Entonces, se desarrolla esa competencia informacional en una relación con la formación del sujeto social. Con conciencia crítica, pero también como ética. ¿Sí? Esa competencia informacional como práctica con dimensión social le apunta a que el individuo tenga un buen funcionamiento eficiente en la sociedad. El valor agregado, la bondad de la información. Bien, si usted me preguntara qué sacamos de esa mirada sobre el concepto prevalente. Es que la mirada parece, y esperamos no estar equivocados, centrada en la relación del sujeto con la información. Relación sujeto con la información. Y nosotros siempre estábamos pensando, pero debe haber algo detrás de eso. ¿Qué hay que mueva al sujeto para que él se relacione con la información? Y es el campo donde, obviamente, hemos explorado. Bien. Entonces, la parte segunda, el escenario conceptual con perspectiva social e histórica. Nuestra mirada tuvo un respaldo particular. O sea, realizamos la mirada teniendo como referencia, tomando las palabras de Lucila Guadarrón de Acero, el sujeto como el aprendizaje sin acabado. Entonces, hicimos una mirada desde esa perspectiva, teniendo claro que el usuario de información es dinámico, es cambia y es inacabada. Hoy, informacionalmente es así, mañana será de otra manera, dependiendo de sus relaciones y su contexto. Bien, entonces, voy a mostrarle seis referentes, rapidito. Primero que todo, desde esa perspectiva, las competencias informacionales. Es un conjunto de conocimientos prácticos, pero socialmente establecidos. Entonces, ahí están juntas cosas. No se importa, se interesa lo pragmático, pero también lo social. Otro. Competencias informacionales como habilidades que guarden relación con las vivencias de los sujetos. Otro dos. Las competencias informacionales condicionan las posibilidades de ser sujeto informal y reconocido. Todos los que estamos aquí, le apuntamos a eso. ¿Verdad? Y de igual manera, pues, también lo dijeron desde ayer, pues, competencias informacionales contribuyen a la participación en procesos decisorios y ejercicio de la ciudadanía. Lo social empieza a aparecer. Naturalmente, las competencias informacionales contribuyen al desarrollo de capital social, como lo dijeron también a la inclusión digital. Finalmente, pues, la historia, que es fuente de recuerdo y olvido en las personas, establece continuidades entre generaciones. Lo informacional también se atiende de las personas y empieza a transmitirse también por herencia. Bien, entonces, con esos referentes, también hay que darle rigor a las cosas. Esto que encontramos tiene dos respaldos. Los invito a leer el modelo cultural de la alfabetización informacional. Y también los invito a leer la alfabetización informacional para la ciudadanía en América Latina, de esos autores que respaldan esa perspectiva sociocultural de esa competencia. Bien. Pasemos a otra cosa. Como dijimos que era necesario observar la competencia en sí, como la viven los sujetos. Entonces, voy a hablarle un poco de esta primera parte, porque la reconsertualización tuvo unos estudios de caso. Trabajamos con un estudiante en Bucaramanga y un estudiante en Bogotá. Dirán ustedes, solo dos. Recalco diciendo que la mayoría de los expertos del grupo son humanistas, entonces la investigación cualitativa es preponderante. Yo soy un ingeniero, pero no tengo nada en contra de la investigación cualitativa. Bien, entonces, salgo de los estudios de caso. Entonces, los contextos. En la Universidad Javeriana, entonces, trabajamos con licenciatura en lenguas modernas, la modalidad presencial, y en nuestro escenario, en el Instituto de Producción Regional de Estación a Distancia de la UIS, trabajamos con tecnología empresarial, modalidad distancia. ¿Qué más le cuento de esos estudios de caso que hicimos para reconceptualizar? Primero que todo, pues, respecto al diseño, nos preguntamos qué tipo de instrumento observacional se requiere para describir las competencias informacionales en los estudiantes. Esa fue nuestra pregunta. ¿Qué tipo de instrumento necesitamos? Y tuvimos un objetivo claro, y era construir una estrategia de observación que nos permitiera describir la competencia informacional en los sujetos, en este caso, estudiantes universitarios. Y de igual manera, formulamos una tesis, con todo el marco anterior, y era la apropiación de significados culturales que inciden en la competencia informacional, como lo verán más adelante, evidentemente, fue así. Bueno, algunos criterios de esos estudios de caso, era necesario diseñar y aplicar un protocolo de estudio de caso con toda su connotación, diseñar una tarea, en este caso una tarea que conllevara a la consulta de fuentes de información. Les recuerdo, aquí está la tarea particular, yo decía una pregunta, ¿cuáles son los factores que incidieron en la muerte del presidente John F. Gerard Genil? Esa fue la pregunta que suscitó consulta de información en los estudiantes en nuestra experiencia. Fue necesario, pues, recoger la conducta de los sujetos. Abortamos el fenómeno en su mayoría de sus dimensiones, o sea, qué, cómo, por qué, la mayoría de las justificaciones tocaba buscarlas a partir de los sujetos. Y naturalmente, se hicieron registros de observación. Y ahí hicimos un diagnóstico particular, le dijimos a Camila y al estudiante Luis, por favor, cuéntenos, o si quiere, escríbalo, como usted lo prefiera, cuál es aquella experiencia exitosa de búsqueda de información y díganos por qué es exitosa. Eso queda en las personas, incluso lo verifican cada vez que acceden la información. Bien, en el durante, pues, se desarrolló la tarea, entonces, suponga que esta es su tarea, trate de averiguar cómo, en los factores de la muerte del presidente Kennedy, utilice lo que usted quiera, quiere la biblioteca, quiere hablar con un experto, quiere usar internet, usted elija. Y después, pues, naturalmente, después de ser observado el estudiante, nunca supo que estábamos grabando, estábamos utilizando un software que está chiquilla, que estuviera un poco más tranquilo, entonces hicimos una entrevista semiestructurada para mirar muchas cosas más de ese sujeto informacional. Y después, pues, hicimos una triangulación de esos momentos. Bien, entonces, la mirada, la mirada de la competencia se hizo a la luz de un marco. O sea, nos apoyamos en la teoría, pero hicimos la mirada, y ese marco fue los principios de la semiótica del discurso. Varios autores la soportan, Greymar, Alvarado, otros, Serrano, y se me olvida el profesor Álvarez, y demás que respaldan la perspectiva semiótica de la competencia, entendida la semiótica como el sentido, el sentido de lo que hacemos, el sentido de lo que pensamos, el sentido de cómo actuamos. Yo quiero mostrarles solamente en dos diagramas los principios de la perspectiva semiótica para que ustedes se ubiquen cómo hicimos esa mirada de la competencia informacional en nuestro ejercicio de reconceptualización. Entonces, este diagramita, voy a ponerlo lo más grande posible, parte del siguiente principio, el sujeto que actúa informacionalmente, cuando lo vemos, está modalizado por varias dimensiones, y esas dimensiones son la competencia. O sea, el sujeto que actúa informacionalmente, nosotros tenemos una evidencia, pero realmente la competencia es lo que precede a esa actuación. Soy más clara en este caso, cada sujeto informacional está modalizado potencialmente, o sea, se ponen en juego sus creencias y sus adhesiones frente a la información. O sea, el sujeto cree y se adhiere a ciertos comportamientos. Pero también el sujeto está modalizado acá en el modo virtualizado que hace referencia a sus motivaciones, o sea, el querer y el deber. De igual manera, el modo actualizado, donde juegan las actitudes, está el saber y el poder, y el modo realizado, las efectuaciones, el ser y el hacer. Creo que estamos muy centrados acá, y particularmente acá. Entonces, importa el creer, el adherir, el querer, el deber, el saber y el poder. Bien. En esta gráfica, entonces, completamos esa parte, indudablemente, la competencia se traduce en esas condiciones previas. A nivel potencial, a nivel virtual y a nivel actual, y esas condiciones previas es lo que se lleva, lo que precede a la ejecución, perdón. Y ahí está el acto realizado del sujeto. Y esa ejecución hace que el sujeto sea, que es un estado, y hace que el sujeto haga, que es un proceso. Entonces, la competencia no está aquí. La competencia es todo lo que precede a la ejecución y hace que el sujeto sea y haga. Y esas competencias están modalizadas en estas tres dimensiones. Bien. Bueno, entonces, ahora aquí les presento el primer producto. Entonces, nuestro primer producto fue nuestra construcción de competencia informacional y me permito leérselas. La competencia informacional son las relaciones entre las adhesiones y las creencias, las motivaciones y las actitudes del sujeto epistémico construidas a lo largo de su historia y contexto situado de aprendizaje formales y no formales. Tal informado de relaciones actúa como matriz de referencia de las formas de apropiación de información que tienen a través del acceso, que tienen lugar a través del acceso, evaluación, uso y comunicación de esta y que se expresan en contextos culturales en los cuales fueron construidas. Bien, esa construcción conceptual del grupo la podemos evidenciar aquí en esta estructura donde está plasmado prácticamente la definición de la competencia social del sujeto entendida como un entramado de relaciones que se constituyen matriz de referencia y que están construidas en contextos culturales y están tejidas entre el querer el adherir, el querer el deber, el poder y el saber del sujeto y naturalmente ellas hacen posible ese saber operatorio ¿para qué? Un saber operatorio que supone apropiarse es decir hacer parte de sí el acceder el evaluar y el hacer uso de información. Cuando el sujeto accede implica necesidades organización requiere obtener implica localizar implica hacer uso de fuentes cuando evolúa tiene que ver con pertinencia impacto, sentido y utilidad y cuando hace uso incluye procesar información crear fuentes el mismo aspecto legal y la comentación. Bien aquí no lo voy a leer por cada una de las dimensiones en este caso es el caso de Edison nos permitió evidenciar que naturalmente la competencia formacional de Edison en el caso de estudiante Luis tenía representatividad en todas las dimensiones en las dimensiones potencializante virtualizante y realizante y en todas sus ejecuciones o sea que no se puede leer ahí avanzo y a la segunda parte ya que el tiempo está limitado entonces cuál fue la experiencia de caracterización que nos va a demostrar un poco el diseño el procedimiento y los resultados 178 estudiantes ya trabajamos con más estudiantes terapia objetada psicología lenguas modernas comunicación y lenguaje ciencias de la información y de nuestra universidad tecnología empresarial y regencia de farmacia bien el tipo de estudio observacional descriptivo de tipo cualitativo muy pertinente para la investigación en educación formal y describe la estructura del fenómeno respondiendo una pregunta delimitada y sistémica bien el instrumento el instrumento observacional se perfiló más tenía un componente de recolección de datos o sea tenemos un cuestionario para perfilar a nuestros usuarios de información cuestionario para la evaluación del perfil inicial luego pasamos al contrato el contrato es el acuerdo es la tarea y en esta segunda instancia después de aplicar el perfil inicial seleccionamos aproximadamente dos estudiantes exactamente dos estudiantes y el contrato con ellos era diferente al anterior era cómo se comunican las abejas era la pregunta cómo se comunican las abejas esto es un una tarea muy particular despertaba interés a la información al respecto y ya se han hecho algunos estudios utilizando el mismo ejercicio bien posteriormente los estudiantes hicieron su tarea pues vino el relato a través de una entrevista semi-instructiva de igual manera pues el instrumento tenía un componente de registro y análisis una ficha observacional un sistema cerrado de categorías previas excluyentes categoría descriptivo porque nuestro objetivo en la mirada era prácticamente observar patrones de comportamiento y para eso hicimos grabaciones y autorreportes de todos los estudiantes bien quiero hacer unas precisiones para las últimas transparencias creo que me ha dicho el tiempo primero que todo para no ser formático la observación fue concretada en la definición de perfiles nosotros encontramos que nuestros estudiantes tenían tres perfiles de competencia informacional ya se los menciono pero quiero hacer estas precisiones nuestros perfiles no corresponden a una idea de estándar pero si se revela como un elemento esencial de la educación no son estándares no se comprenden como atributos ubicables en un continuo de capacidades tampoco pretendemos que nuestros perfiles sean estándares pero podemos decir claramente que son maneras preferidas de orientarse frente a la información lo que vimos en los estudiantes en ese contexto sus maneras preferidas de orientarse frente a la información y no son formulaciones ni habilidades generales responden a esos contextos particulares pero se constituyen en un referente quiero destacar algo muy importante de lo que yo al principio miren en la Javeriana en Bogotá el promedio de edad 18-49 años y el percentil 80-19 la gran mayoría de los estudiantes estaban por debajo de 19 años en cambio en Bucaramanga el promedio de edad fue de 25.98 y el percentil 80 de 30 años entonces la gran diferencia ¿por qué? porque eso fue uno de los elementos además de los que ya mencionamos de las diferencias que incidió bastante entonces vamos a ver el comportamiento según los resultados bien los chicos en sus reflexiones en sus conversaciones ellos hablaron cuando hicimos la entrevista estructurada se refirieron a la escritura de los ensayos como lo hacían en sus trabajos en general sus exposiciones orales la escritura de reseñas las tareas sobre asignaturas particulares y naturalmente lo del ejercicio el ejercicio específico de la caracterización la tarea que les pusimos en segunda distancia como es el comportamiento de las abejas y naturalmente entonces teníamos que concretar con unos nombres particulares según la caracterización entonces nosotros encontramos que hay tres tipos de estudiantes en su competencia informacional oiémonos nosotros a ver en cual estamos existimos personas recolectoras existen personas verificadoras existimos personas reflexivas de ese tres ciclo voy a mostrar los resultados a ver primero les muestro las características de cada uno y luego el esquema final y listo bueno bien el perfil recolector digo las características y luego un reporte estadístico al respecto apreciamos compañeros el perfil recolector es una persona que se caracteriza porque hay carencia de experiencias familiares o escolares orientadoras de manera que los aprendizajes se derivan de acciones centradas en el ensayo y en el error y se mantienen aquellas prácticas con resultados académicos exitosos donde el éxito es medido fundamentalmente por la calificación si el profesor me colocó buena nota yo sigo haciendo las cosas así ok ¿qué más caracteriza un recolector? la creencia en que la verdad existe en algún lugar y este lugar puede ser internet por disponibilidad de su rapidez el criterio corriente de la búsqueda es la verdad lo que encuentran allá es verdad es importante poseer información en gran cantidad eso caracteriza al recolector es importante poseer información en cantidad las motivaciones en este perfil en medio fundamentalmente del deber ante la actividad académica es decir de lo que se supone que es esperado por una fuente de autoridad así siempre el profesor bien ¿qué más caracteriza a un recolector? Google y Wikipedia son herramientas principales de búsqueda ellos nos salen de ahí ¿cierto? así como el uso de palabras claves para iniciar la búsqueda existe ausencia de planificación de la búsqueda y la información localizada puede copiarse personalmente en lo que nosotros más criticamos ¿cierto? eso caracteriza a un recolector ¿estamos ahí o no? ustedes dirán bueno el segundo perfil ya mejorando un poco el perfil verificador ¿qué caracteriza a un estudiante informacional en este perfil? existencia experiencias familiares o escolares orientadoras de las prácticas o sea aprendizajes derivados del acompañamiento recibido y tales experiencias tienden a iniciar en especial al terminar la básica secundaria en la mitad del bachillerato particularmente si un bachillerato en Colombia no se acana también del verificador una persona informacionalmente en este perfil el conocimiento y la forma de llegar a conocer se entienden como relativos y relacionados con el punto de vista en el cual se sustenta no todo es verdad se valora tener diferentes puntos de vista sobre un problema y se plantea como condiciones que las fuentes de información sean seguras ya que desaparecerá muy interesante y validadas bases de datos biblioteca archivos derivados de investigaciones por criterios académicos o científicos eso tiene el perfil verificador de igual manera en este perfil Google es una herramienta para usar cuando hay límites de tiempo de pronto no puedo ir a la biblioteca voy a entrar a Google y es básica y es básico construir un mapa de términos para explorar y los libros son una fuente útil cuando se tiene un conocimiento general del tema de igual manera en el verificador las motivaciones hasta la realización de una tarea están fundamentalmente orientadas por la posibilidad de aprender algo eso lo vimos en los chicos de valor para el logro de las metas de formación no solamente el entregar la tarea ya un estudiante verificador quiere mirar qué valor agregado y finalmente pues se eligen fundamentalmente fuentes de información con puntos de vista diferentes los cuales se verifican a través del análisis de la relación entre los mismos este autor dice este, este, este otro confrontamos miramos con qué nos quedamos criticados bien y el último perfil ya para terminar es el reflexivo ¿sí? existencia de experiencias familiares o escolares orientadoras de las prácticas de uso de fuentes de información sigue primando el trabajo en casa y los aprendizajes del hogar son fortalecidos por las experiencias académicas creencias sobre el conocimiento y la forma de llegar a conocer en este aspecto que se vio en el perfil reflexivo la información más pertinente proviene de páginas con reconocimiento académico bases de datos y los libros son considerados fuentes de información que amplían la comprensión de igual manera el uso de internet depende de los límites de tiempo de la tarea que existe en este perfil en cuanto a lo motivacional si bien se toman en cuenta factores relacionados con las demandas académicas tanto en términos de resultados esperados como aporte a la formación que lo tenía el verificador se proyecta el aporte que puede presentar una tarea de esta naturaleza teniendo en cuenta el propio proyecto de vida de la persona acceder a información buscando que me permee que me desequilibre que yo trascienda con ella así como la riqueza que representa todo conocimiento nuevo interesante el perfil reflexivo ¿verdad? la búsqueda de fuentes tiende a iniciarse a partir de la formulación de preguntas ese es el elemento diferenciador el estudiante reflexivo se mueve en la información formulando preguntas y de la planificación de búsqueda en función de esas preguntas él diseña preguntas y hace búsquedas en función de esas preguntas las fuentes de información de páginas reconocidas académicamente son seleccionadas y se validan con otras fuentes reconocidas y con su propio punto de vista busca rigor pero también interviene y el análisis mire que importante y la valoración de la información se dan en función de las preguntas propias bien lo último estos son los resultados mire un poquito de desalentador pero esa es la realidad en cuanto al perfil de colector en la pontificia universidad javeriana un 55% de los estudiantes pertenecen a ese perfil los chicos y en Bucaramanga un 19% en el perfil verificador ya un 41% de la javeriana y un 78% en la UIS en el segundo perfil el perfil que diríamos ideal un 4% en la javeriana y un 3% en la UIS ahí nos pusimos a pensar que era necesario intervenir en los procesos aquí termino para decirles lo que algunos ya que nosotros necesitamos ya abordamos ese compromiso es necesario permear los escenarios precedentes al universitario porque la perspectiva sociocultural nos permitió comprobar que eso es un cúmulo de conocimientos en la historia del sujeto que se evidencia en su competencia informacional entonces hay que hacer competencia informacional desde el preescolar allí en Bogotá los investigadores nos llamaron estuvimos re felices porque quieren construir un software que se llama Cartoon Kids y que si desde ahí desde los niños del preescolar podíamos incidir en la competencia informacional nosotros dijimos caballero queremos hacerlo desde el bachillerato y usted nos devuelve al preescolar estamos eternamente agradecidos y hay que empezar desde el hogar y hay que empezar desde el vientre tal vez entonces es un compromiso grande comprobamos que la perspectiva sociocultural de la competencia es evidente hay que profundizarla fusionarla con la relación del sujeto con la información la práctica también es muy importante explorar otros escenarios como el laboral para mirar qué encontramos allí y empezar a movernos unos con otros para mirar cómo hacemos esto antes de que me pregunten no hemos empezado a permear esto en gran escala lo estamos haciendo nuestras propias manos nuestras propias asignaturas los que trabajamos en educación virtual nuestros guiones de aprendizaje estamos tratando de permearlos con esto no soy partidario de que sea una asignatura sino más bien transversal bueno les agradezco mucho muy rápido espero pues haber dejado un momento gracias aplausos